Hola, ¿qué tal? Soy Mari Aldrete, bienvenidos una vez más a TVEnLínea.net y a esta tu sección de las Top 10 canciones de la semana y sus videos musicales. En el día de hoy nos encontramos en el centro de Santana y con este rico clima comenzamos. En primer lugar, Shakira, Chantaje. La canción que realizó con el colombiano Maluma se ha convertido en un hit, como ocurrió con la bicicleta. El tema que grabó con Carlos Vives, cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola, siempre estás ahí, es una guerra de toma y dame, dame de eso que tienes ahí, dice el tema de la letra que forma parte del nuevo sencillo de Shakira. En segundo lugar, Shakey Shakey, la pegajosa canción del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. El reggaetonero convirtió en fenómeno viral a nivel global su sencillo más reciente. En tercer lugar, J Balvin, Safari. La música de Balvin es equilibrio poco común entre los sonidos antiguos y nuevos temas, y eso es más evidente en el Safari. Es una canción emocionante. Balvin sabe que la energía transmite lenguajes. En cuarto lugar, el artista revelación de la canción urbana 2015, Nicky Yan, Hasta el Amanecer. Nicky Yan es sin duda uno de los artistas que este año revolucionó en el mundo de la música, aposicionándose fuertemente en el género urbano con su estilo propio e innovador. En quinto lugar, La Bicicleta. Es una canción interpretada por los cantoactores colombianos Carlos Vives y Shakira. La canción fue compuesta por ambos artistas y producida por Andrés Castro. Además, marca la primera vez que Shakira trabaja con un contemporáneo colombiano desde mediados de los años de 1990. En sexto lugar, Sian y Lennox. Unió talento a J Balvin para hacer otra vez un tema pegadísimo que promete ser todo un éxito. En séptimo lugar, Chilas, Farruko. Es el quinto álbum del estudio del cantante de reggaetón puertorriqueño, Farruko. Lanzado el 23 de octubre del 2015. En octavo lugar, Ricky Marty. Vuelve a hacer historia con el tema Vente pa' acá. Rompió su propio récord y volvió a hacer historia durante las semanas de lanzamiento de su nuevo sencillo, que interpreta a dúo con Maluma, el cual se posicionó en los primeros lugares de algunas listas. En noveno lugar, Ozuna. Dile que tú me quieres. Es un cantante de la nueva generación de la música urbana reggaetón. Últimamente este joven ha estado botando la casa por la ventana con éxito tras éxito y convirtiéndose en una sensación. El tema Dile que tú me quieres ha sido su canción más popular en el momento en las carteleras. En décimo lugar, Banda MS, de Sergio Lizárraga. Tengo que colgar. La canción que se ha ubicado en los primeros lugares de la radio, tanto en México como en los Estados Unidos. Es de la autoría del compositor Eden Muñoz. Se lanzó en febrero del 2016, el cual representa el tercer sencillo. No se te olvide visitarnos la próxima semana aquí en tdlinea.net y sigas disfrutando de las top 10 canciones de la semana y sus videos musicales. Chao. ¡Gracias!